Hola, hola, hola amigos míos, sean bienvenidos una vez más al canal y hoy os traigo aquí una breve noticia del día de que Epic Store está regalando el juego Borderlands de Anthem Collection a partir de hoy hasta el día 4 de junio y después el día 4 de junio tendremos otro juego misterio las últimas tres semanas hemos tenido tres juegos misterio, hombre, esta será la última semana, no sé si continuará los juegos misterio la semana pasada hemos tenido el GTA V, esta semana el Borderlands que empieza hoy, que empezó a partir de las 17 horas y se queda hasta el día 4 de junio a las 17 y después aparece el nuevo juego misterio para acceder al juego tendríamos que ir a Store, una vez loggeado con nuestra cuenta tendríamos que ir a Store clicar sobre el juego, como podéis ver ya lo tengo y aquí tendríais los juegos para bajar los juegos pues traen todos los DLCs, como sabéis el Anthem Collection trae todos los DLCs de cada juego y nada, y aparte de eso pues también podemos usar los cupones los cupones de 10 euros que caducan el día 1 del 11 del 2020 a las 2 de la mañana yo con esos cupones yo me compro dos juegos, dos juegos buenísimos y voy a ver aquí las ofertas para ver cuáles he comprado he comprado el Twitcher 3 que estaba 14.98 y con los 10 euros de descuento se ha quedado en 14 euros en 4.98 y me comprado el Origins pero me compré la versión Gold me he comprado la versión Gold que trae todos los DLCs y costaba 22 euros 49 pero usando el cupón pues se queda en 12 euros 49 como podéis ver yo voy a usar aquí el cupón en otro juego para que podáis ver que va a descontar directamente el precio del juego yo por ejemplo aquí uno de 14 euros y no 29 donde está, donde está bueno, este acá él lo dice yo si quisiera comprar el juego yo voy a hacer esto con la base, con el juego base con la versión estándar tendría que comprar y todos los juegos que cuestan 14.99 euros o superior entonces aquí ya estaría el cupón de Epic de 10 euros activado como podéis ver estaría aquí activado acá está ya el descuento de menos 10 euros del cupón Epic este cupón se reactiva en todas las compras que hacéis yo ya hice dos compras y pude usar el cupón como he dicho he comprado el Witcher 3 y he comprado el Assassin's Creed Origins yo ya lo había terminado en Xbox One pero el precio que está es para la versión Gold con todos los DLCs está un regalo vamos a 12 euros y 99 está un regalazo yo me acuerdo de pagar por un DLC en Xbox One nada más por un DLC 19 euros y aquí 12 euros el juego completo pues nada amigos eso es todo y estados atentos a Epic Store que está teniendo un detallazo muy grande con los gamers para decir la verdad Epic Store está levantando ahora los tiempos muertos de los gamers porque con esta situación del coronavirus los equipos de desarrollo están parados algunos juegos han sido adiados salen pocos juegos y mucha gente se abuje a lo que tiene o no tiene juegos originales para poder jugar online en el caso del GTA V que cuando han regalado el juego los servidores han estado a tope vamos y y nada y la gente que aproveche esto porque parece la verdad es un detallazo de Epic Store y y hay que agradecerlo venga chavales eso es todo y espero que hayáis gustado la info del video aprovechar el juego Borderlands and some collection como podéis ver acá Borderlands 2 y el pre-sequel con todos los DLC y ya nos veremos en otro video venga un abrazo y que tenéis una buena tarde adiós